El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la espera, Lucelena Hernández, que está en la conducción. Muy buenos días a nuestra audiencia. Pues vamos a continuar con este espacio sideral abierto. Por la tarde se va a nublar y vamos a tener un día parecido al de ayer cargado la nube, cargada la nube, como se dice, de color grisáceo, con agua, pero se nos va ahí. Hay pocas posibilidades de lluvia en sí, ¿eh? Hay pocas posibilidades, o sea, hay poca posibilidad para lluvia, que es lo correcto. Entonces, y si algo descarga estas nubes grisáceas, te van siempre a la serranía, te van a ir para la peñita, y descargan todo el agua que puedan traer, pero bueno, como quieras bueno, como quieras bueno. Vamos antes de entrar de lleno con la información climática, como le seguimos muy de cerca y no dejamos de dar información todos los días sobre los fenómenos meteorológicos, tenemos la situación actual de Fernanda, ahora como huracán categoría dos en la escala Zafir Simpson, continúa debilitándose al suroeste de la península de Baja California, con el sin efectos para territorio mexicano. Bueno, vamos a localizarlo, la distancia del lugar más cercano está a mil trescientos diez kilómetros al oeste, suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El desplazamiento actual está haciendo hacia el oeste, noroeste, con diecinueve kilómetros por hora. La presión mínima que trae, pues es nuevecientos setenta y siete hectopactales, y vientos sostenidos, ciento setenta y cinco kilómetros por hora de rachas de doscientos quince kilómetros por hora. Lo que nos dice la nota del Servicio Nacional de Meteorología, es que debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio nacional, es que podemos estar tranquilos, cielo despejado, solgado ya en este momento, en esta mañana, de treinta grados la temperatura ambiente, la calidad de aire es muy buena, la posibilidad de lluvia, repito, está, pues por la tarde, noche, puede, puede caer alguna gota, dos gotas, como el día de ayer, y el agua, la lluvia se puede ir hacia la serranía. Así es que el viento lo tendremos del sureste con quince kilómetros por hora hoy, a las trece horas de la tarde. La temperatura máxima será de treinta y siete grados, ¿sí? Y la puesta del sol, o sea, comienza a oscurecer en Victoria, a las diecinueve horas diez minutos, mañana amanece a las seis horas doce minutos, ¿sí? Hoy por la noche tenemos cielo parcialmente nublado, veintiocho grados la temperatura ambiente, posibilidades de lluvia, si hay un veinte por ciento, es lo que estamos comentando que probablemente podría ser un día como el de ayer, que se cargó la nube, se cargó mucho para el poniente, bueno, y se fue directo para allá con el viento, y descargó el agua en la serranía. Bueno, si gusta tomar nota, por favor, para miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, adaptamos el lunes porque tenemos un pronóstico muy bueno para el lunes. Mañana miércoles soleado, nada de lluvia, treinta y ocho la máxima, veinticuatro la mínima. El jueves, parcialmente nublado, nada de lluvia, treinta y ocho la máxima, veinticuatro la mínima. El viernes, treinta y siete la máxima, igual que el sábado, treinta y siete la máxima, veinticinco las temperaturas mínimas, y muy nublado, viernes y sábado, ¿eh? El domingo tendremos treinta, ahí vamos para abajo, tenemos treinta y seis grados la temperatura máxima, veintitrés la mínima, con cielo parcialmente nublado, hay pocas posibilidades de lluvia, pero sí existe un veinticuatro por ciento que esto, con la oportunidad de decir, quizás a lo mejor pueda ser, pero el lunes es la noticia que les quiero dar, aquí la madre naturaleza, me, me, recogemos, eh, la oportunidad que tengamos en las probabilidades, hay cincuenta y cinco por ciento para el lunes, para churascos con actividad eléctrica, como el día de ayer, mucha actividad eléctrica, pero nada, nada de agua. El lunes son treinta y cuatro grados, la temperatura máxima, veintidós la mínima con churascos, así es que, ahí vamos, ahí la llevamos, en la frontera de Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, tenemos en Reynosa y Matamoros, lluvias con tormentas eléctricas en un cuarenta y cuatro por ciento, en Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, soleado, sin lluvias, y Laredo se va con cuarenta grados la máxima, Reynosa treinta y ocho, eh, Matamoros treinta y siete, Matamoros también treinta y siete, Río Bravo treinta y ocho, en Miguel Alemán treinta y seis, veintiséis las mínimas, en Sotamarina son treinta y ocho, puede ser cuarenta grados por la sensación térmica, veintidós la misma, nada, sí, ahí veinticinco por ciento para, para Sotamarina que pueda llover. Salmante treinta y ocho hasta cuarenta grados la máxima, veintitrés la mínima, nada de lluvia, en Pampico treinta y cuatro, la máxima, veintidós la mínima, con lluvias y tormentas eléctricas en un cuarenta por ciento, Matamoros, Nuevo León treinta y seis la máxima, veintitrés la mínima, con Chubascos en un cuarenta y tres por ciento, Ciudad de México, veinticinco la máxima, doce la mínima. En lo que respecta, este, estamos ahora con la Chabela, noventa y tres punto nueve, Sotamante, antes de cerrar, pues, vamos a Ller, Ocampo, González, Gómez Salírez, Antígono, Morelos, Jicotén, Capri, poca es la posibilidad porcentual de que podamos tener algo de lluvia, es decir que estamos hablando de quince por ciento, nada, nada, nada. Cielo parcialmente lublado para estos municipios, Ller se va con treinta y ocho grados la máxima, veintitrés la mínima, Ocampo, en Ller puede ser cuarenta grados con la situación térmica, en Ocampo son treinta y seis, veintidós la mínima, en González treinta y ocho, y puede ser cuarenta, veinticuatro la mínima, Comerciales treinta y seis, veintitrés la mínima, Antiguo Morelos treinta y siete, veinticuatro la mínima, y Modelo, y Modelo también, en Cicoténca, treinta y ocho la máxima, veinticuatro la temperatura mínima, y rápido me voy con San Fernando, Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, nada de lluvias, nada más, San Fernando tiene tormenta eléctrica, tiene un cincuenta y seis por ciento, y lluvia, 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 Arasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, y Barretal, treinta y ocho y hasta treinta y nueve grados la temperatura máxima, veintitrés la temperatura mínima. Mañana en punto de las seis horas estaremos dando a ustedes el avance del pronóstico del clima para mañana miércoles de semana, por lo pronto, gracias. Muy buenos días y regreso rápidamente con Luz, Elena Hernández, buen día. Gracias, Elena Bojel, gracias por esta información.